Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Hoy vamos a meditar el libro de Tobías, un libro fascinante de la Sagrada Escritura. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Dabar. Continuamos en esta aventura fascinante de conocer la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hablar de un libro bellísimo que se llama Tobías, que naturalmente no está en las Biblias de los hermanos evangélicos porque es un libro deuterocanónico. ¿Qué es un libro deuterocanónico? Un libro que no hace parte del canon ni judío ni naturalmente protestante porque fueron libros que inicialmente fueron escritos en griego y no entraron en el canon judío y por ende no entraron en el canon de las Biblias de nuestros hermanos evangélicos porque las Biblias de nuestros hermanos evangélicos asumieron para ellos el canon fijado por los judíos en el concilio de Yavnia, por allá por el año 70, 80 después de Cristo. Pues muy bien, el libro de Tobías narra la historia de Tobit, un judío justo, un judío piadoso de la tribu de Neptalí. Él está exiliado en Nínive, la capital de Asiria y a pesar que es un judío justo, a pesar que es un judío tan bueno, va a sufrir muchísimas, muchísimas calamidades. Pero es un libro fascinante, es un libro espectacular, es una historia didáctica sapiencial que tiene un mensaje teológico fundamental para ti y para mí. Entonces yo te invito para que abras tu Biblia, busca en tu Biblia libro de Tobías. Pues muy bien, es como una novela. Si tú comienzas a leer este libro de principio a fin, te vas a dar cuenta que es una novela fascinante. Es una novela fascinante porque este hombre, Tobit, que era bueno, que era justo, que era santo, pues sufre muchas desgracias. Y aquí viene una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y ya de entrada yo tengo que decirte que esa pregunta está mal hecha. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Esa es una pregunta que ya de suyo está mal hecha porque a los ojos de Dios no hay gente buena, ni gente mala. Todos somos hijos amados de Dios. Para Dios estos no son los buenos y estos son los malos. Entonces es una pregunta que tiene como un veneno, es una pregunta que tiene una mentira profunda. ¿Cuál es esa mentira profunda? Que a los ojos de Dios hay buenos y hay malos, ¿no? Como para una madre no hay hijos malos, todos nosotros para Dios somos hijos amados. Y estamos en la vida y al bueno le pasan cosas malas y al malo le pasan cosas buenas. Como también al final al malo le van a pasar cosas malas porque todo el mal que uno hace en la vida se le devuelve. Y al final al bueno le van a pasar cosas malas porque Dios es misericordioso pero también es justo. Y entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Resulta que en la Biblia existía una ley, en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, había una ley llamada la retribución. Que era la retribución, que no había recompensa más allá de la muerte. Que las recompensas se tenían aquí, ya ahora, aquí al justo, le esperaban largos años, tierra, muchos hijos, éxitos y salud en abundancia. Pero el libro de Tobías mete esa ley de la retribución en entredicho. Porque claro, él es un hombre justo, él se dedica a sepultar muertos. Es un hombre bueno y está una noche descansando y le cae estiércol de gorriones en los ojos y queda absolutamente ciego. Y para terminar de completar, la mujer lo comienza a humillar. Un poco, esta historia de Tobías reclama la historia de Job, que también es un hombre bueno, que también es un hombre justo. ¿Y qué pasa? Pues lo pierde todo. Entonces, una verdad fundamental de fe, ¿cuál es? Por el hecho de que usted vaya a misa, por el hecho de que usted vaya a un culto, por el hecho de que usted sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, no significa que siempre le tenga que ir bien. Bien, usted puede estar cubierto con la sangre de Cristo y le puede dar coronavirus. O sea, la fe, la fe no es un caparazón frente a los problemas de la vida. La fe no nos inmuniza de los problemas de la vida. Usted puede ser un hombre de fe, puede ser un hombre de eucaristía diaria, de rosario, de culto todos los domingos, de escuela dominical. Y a usted le puede dar cáncer, usted puede perder su trabajo. Y eso no significa que le estén haciendo brujería, eso no significa que a usted lo estén trabajando, eso no significa que Dios se las esté cobrando, eso no significa que Dios a usted lo quiera castigar, no. Simplemente estamos en la vida y en la vida pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Esta vida pega muy duro. La vida es deliciosa, pero también a veces la vida nos golpea y eso no significa que Dios se esté vengando de nosotros. Pues bien, volvamos a la historia de Tobit. Él tiene un hijo llamado Tobías, perdón, Tobit, este viejo al que le cae el estiércol de los gorriones y que queda ciego. Tiene un hijo que se llama Tobías. Tobías va a recuperar lejos un dinero del papá y conoce a una mujer llamada Sara. La historia es fascinante, es como una novela y yo quiero que te la leas. Yo creo que es uno de los libros más bellos de toda la escritura. Si tú me recomiendas, si tú me dices, recomiéndame un libro para leer delicioso de la Biblia, en mis noches de insomnio, el libro de Tobías es fascinante. Pues bien, esta mujer Sara se ha casado muchas veces y a ella la atormenta un demonio que se llama Asmodeo. Siempre en la noche de bodas, Asmodeo le mata al marido. A ella le llamaban la mata maridos, ¿no? Para hablar un poco jocosamente de esta mujer. Se había casado muchas veces. Y en el camino, Tobit se encuentra con el ángel Rafael. Rafael significa medicina de Dios, pero él no sabe que es un ángel. En el camino, en los cires y en los venires del camino, capturan un pez. El ángel le dice a Tobit que guarde el hígado, que guarde el corazón, que eso va a servir para después. Palabras más, palabras menos. Tobit se enamora de Sara. Y claro, todos estaban a la expectativa. También a este, el demonio Asmodeo va a matar en la luna de miel, en la noche de bodas. Por favor, abran sus Biblias. Capítulo 8. Vamos a ver qué pasa. Miren que en el capítulo 5 está el arcángel Rafael, caminante y guía. En el capítulo 6 está el pez del río Tigris. En el capítulo 7 llegan a la casa de Sara. Los dos se enamoran, Tobit y Sara. Pero Sara es una mujer frustrada. Los matrimonios no le prosperan. Está atormentada por este demonio que le mata a los maridos. ¿Y qué pasa en el capítulo 8? Muy bien, hicieron la cena del compromiso, se casaron, el banquete, la fiesta y ya seguía la luna de miel. Seguía la noche nupcial, la noche en que los esposos se iban a entregar. Al terminar la cena, capítulo 8, libro de Tobías, se fueron a dormir los dos, Sara y Tobit. Y acompañaron al joven a la habitación matrimonial. Tobías recordó entonces las palabras de Rafael. Rafael sacó de su talega el hígado y el corazón del pez y los echó en el bracero del incienso. El olor del pez se esparció por la habitación y el demonio huyó al alto Egipto, a donde fue Rafael y lo ató dejándolo inmóvil. Habían salido todos y la puerta del dormitorio estaba ya cerrada. Tobías se levantó y le dijo a Sara, Levántate mujer, recemos y supliquemos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Ellas se levantó y rezaron y suplicaron al Señor que los protegiera. Viene una oración preciosa. Mientras tanto, mientras tanto, los suegros le estaban cavando la tumba a Tobit, porque seguramente también, como todos los maridos, esa noche iba a morir. Y gran sorpresa, van por la mañana a recoger el cadáver y los dos están vivos. Dios ha hecho un milagro. Dios ha bendecido este matrimonio. Atención, porque ¿qué significa el pez? El pez en la Escritura es nada más y nada menos que Jesucristo. Cuando Jesucristo está en medio del matrimonio, el demonio huye. En donde está Jesucristo, el demonio no tiene poder. ¿Por qué los matrimonios de ahora están como están? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no han puesto a Jesús en medio? ¿Por qué han sacado a Jesús por la puerta? ¿Y cómo sacamos a Jesús por la puerta de nuestro matrimonio? A través de la pornografía, el alcohol, la violencia. Le hemos dado una patada a Jesucristo y lo hemos sacado de nuestros matrimonios. Por eso los demonios se apoderan de nuestro matrimonio y nos separamos, nos divorciamos, nos soportamos al otro. Esta palabra es muy bella porque precisamente el demonio huye porque queman el pez. El pez figura de Jesucristo. Por eso, si Jesucristo está en medio del matrimonio, no falta nada, no falta nada. Y es impresionante porque la historia es muy bella. Los dos comieron perdices y terminaron felices. Luego vuelven y con la hiel del pez curan la ceguera del papá de Tobíe, que se llama el papá de Tobías, que se llama Tobit. ¿Cuál es la enseñanza principal de este libro tan bello? Dios nunca abandona al justo. Hacia el principio le vaya mal. Dios te hará justicia. Dios no dejará que tus enemigos se rían de ti. Tarde que temprano Dios te hará justicia y te hará quedar bien. Porque mi Dios todo lo ve. Porque encima de Dios no vive nadie. Dios nunca abandona al justo. Y es impresionante porque Dios envía a los ángeles, que son intermediarios. Nuestra fe católica nos enseña que tú tienes un ángel de la guarda. Que los sacerdotes tenemos un ángel de la guarda. Que los ángeles nos cuidan, nos protegen, interceden por nosotros. Muy bien, era una introducción, como siempre digo, muy sucinta a este libro de la Escritura. Te animo para que sigas conociendo y amando más la Palabra de Dios. Muchas bendiciones para ti. Gracias. 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 Gracias.